difundir la constitución del 40 para que los que quieran mover el poder, lo quieran mover hacia la constitución del 40 ¿me entiendes? ¿por qué? porque la palabra va primero porque la gente dice, por ejemplo, en el escenario que mucha gente no le gusta la idea pero en el caso de que se dé un golpe militar de las mismas fuerzas no siempre el hecho de que sea un golpe militar en la historia ha significado una dictadura militar, ha habido escenarios en que se ha dado un golpe militar y se ha transicionado a una democracia los golpes militares que terminan con el apoyo del pueblo no son golpes de Estado ¿por qué? porque el pueblo es la máxima expresión de la soberanía y si tú das un golpe militar y el pueblo está contigo, no es un golpe de Estado bueno, se le llama revolución pero como que a muchos no les gusta la palabra revolución y yo no sé qué nombre ponerle pues lo dejo ahí en golpe militar entonces pues pero si si el pueblo se te voltea y tienes que imponerte eso es un golpe de Estado entonces quedamos si ¿qué sucede? vamos a llamarle una fuerza porque realmente no sabemos qué es lo que va a llevar a Cuba más adelante hay una pregunta acerca de bueno, a ver si esa fuerza más adelante lo quería lo quiero tocar más adelante porque hay otra pregunta pero si esa fuerza vamos a llamarle esa fuerza que lleva que empuja que llega a a a traer ese cambio ese momento de cambio no está identificada con la Constitución no tiene un plan constitucional ¿qué podría pasar? ¿qué escenario? ¿en qué escenario nos quedaría? mira si si lo lo valioso de una fuerza que dé un golpe y que no quiera lo único que yo le veo valioso y que no quiera restituir la Constitución es que va a romper la inercia del poder y entonces aquellos que han pensado en dar el golpe militar para restituir la Constitución van a pensar en su oportunidad hoy quizás no crean en ella porque creen que el poder es inamovible pero si alguien mueve ese poder no importa en cuál dirección va a convencer a los demás de que el poder no es inamovible o sea cualquier movimiento de poder en Cuba violento una fuerza que destituya a otra fuerza es positivo ¿por qué? porque hasta ahora es un gobierno de 62 años que nadie lo ha podido mover y entonces hay fuerzas abajo que pudieran hoy estar indecisas sobre si es posible hacerlo o no hacerlo si viene un loco batistiano y da un golpe para restituir el batistianato eso es positivo porque en el sentido de que quitó la inmovilidad la inamovilidad del poder y entonces es un mensaje a los demás esto se puede hacer ¿me entiendes? o sea que no piense alguien que porque viene mañana tipo y da un golpe de estado y pone otra dictadura que eso es negativo no, eso no es negativo primero porque es un movimiento hacia el futuro desastroso feo pero es hacia el futuro y plantea a los demás que ellos también tienen una oportunidad de hacer lo mismo y poner la constitución ¿entiendes? a principio cuando empezamos con esto de la constitución como a lo debe haber pasado como tres meses yo dije es que por ejemplo porque la constitución tiene una cosa si los castros mañana ya hoy lo puedo decir si los castros mañana llaman al pueblo y le dicen miren pueblo de Cuba no, un discurso muy enredado tiene que ser tiene que ser bien cabrón el discurso para que se explique pero si ellos logran explicar y decirle al pueblo de Cuba Fidel cometió un error que fue no no derogar la constitución y esto nos ha quedado una duplicidad legal y esta constitución es pequeño burguesa no le hagan caso a los capitalistas que dicen que es socialista esto no es socialista nada esto es pequeño burguesa vamos a derogarla si el pueblo pidiéndole un voto de derogación la deroga no tenemos más nada que hacer y si eso llega a pasar a los tres meses cuando comenzamos habríamos perdido la causa ¿me entiendes? vaya te estoy poniendo una cosa ideal porque eso es imposible hacer es imposible de que ellos puedan hacer una convocatoria al pueblo y hablarle de la constitución del 40 no lo van a hacer pero estoy haciendo un esfuerzo ideal convocan al pueblo le dicen mira Fidel se equivocó de las pocas veces que se equivocó en su vida y esto había que derogarlo y ahora se nos ha atravesado aquí y hay unos locos ahí que nos han armado tremendo lío y convoca al pueblo a derogarla inclusive nos convoca a nosotros también ¿qué tal si 11 millones contra 3 millones 9 millones que votan y nosotros un millón y medio de pronto 6 millones aprueba mayoría mayoría absoluta la deroga y la deroga el poder soberano y si la deroga el poder soberano te jodiste ¿me entiendes? eso era un peligro al principio eso ya hoy no es un peligro y eso te indica a ti que hemos trabajado y hemos trabajado muy duro ¿me entiendes? hay que seguir trabajando para que si alguien piensa hay que hacer algo esto no puede seguir así le lleguen los cantos de constitución ¿me entiendes? porque la palabra va primero ¿me entiendes? la palabra primero y tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo tenemos que seguir haciendo difusión sí y esto esta pregunta se la voy a hacer porque creo que se fue el señor pero la vi en un chat en estos días y no fue respondida y quería traerla acá sí el régimen actual mañana dice voy a hacer una constitución y agarra coge todos los artículos de la constitución del 40 miren aquí tienen una nueva constitución pero miren es igualita la de tiene todo esto ¿la causa de ustedes terminaría ahí? ¿sería exitosa en ese momento? porque le están poniendo otra no te voy a explicar porque dentro de las cosas que planteamos nosotros es que no se puede tocar nada de la constitución del 40 esto responde a un problema histórico hacer justicia histórica para que en un futuro nadie haga la constitución hay una tendencia ahora que nos quieren engañar porque somos tontos que dicen si se puede restituir la constitución pero hay que ponerle constitución de 1921 ¿sabes por qué? porque quedan sin condenar y sin castigar todas las cosas que se hicieron después del golpe de estado nada más que con cambiarle el nombre con cambiarle el nombre nada más salvan el pellejo de una pila de asesinos que quizás ya murieron pero no importa se hace un juicio póstumo y se condenan ¿entiendes? hay antecedentes los pueblos de Europa lo hicieron ¿entiendes? o sea eso es una jugada de engaño pero no es que ya lo sabíamos ya lo sabíamos ¿qué pasa si el gobierno o el régimen actual en algún momento dice está bien vamos a restituir la constitución yo me imagino eso yo le llamo el milagro de la virgen es un milagro pero bueno sí fue de las primeras cosas que yo que hablamos los constitucionalistas del milagro de la virgen yo pienso que la posibilidad de eso es real es real sí yo pienso que es real y yo pienso en primera que muchos de los responsables de los delitos de lesa humanidad pues ya el señor se los llevó como dicen los que creen y o están en unas condiciones que que es mejor dejarlos vivos ahí sufriendo de la atrocidad y de la artritis que tienen que matarlos creo que si los matan le hacen un favor porque deben estar que les duele todo y pasando pena y haciéndose en los pantalones y cosas así entonces en esa situación es mejor dejarlos vivos para que sigan viviendo su humillante final pero bueno no es un poco un poco un poco de broma lo que te quiero decir es que si es real la posibilidad es real como ha ocurrido en otros en otras tiranías en otras dictaduras los dictadores tratan de negociar de alguna manera un indulto ya una inmunidad determinada recuerda que no todos tienen el mismo grado de culpabilidad no todos están igualmente comprometidos entonces lo que sucede en estos casos es que uno tiene que sopesar porque no consultarían solo con nosotros o sea nosotros somos una parte del pueblo si ellos quieren restituir la constitución tendrían que empezar por hacer el trabajo que estamos haciendo nosotros ellos con el pueblo de Cuba o llamarnos y decir mira vamos a hablar con el pueblo de Cuba explicarle que es lo que ustedes quieren porque lo queremos hacer ya pero yo pienso que desde la posición de poder que ellos tienen ellos impondrían algunas condiciones en cuanto a salvar el pellejo ¿no? yo creo que que eso es real porque ha ocurrido en la historia y ahí tendríamos que valorar si vale la pena seguir esperando por una fuerza incierta que además nos puede costar miles de vidas o si o si hacemos un proceso una especie de una especie de 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 juicio donde donde se hace la condena y no se ejecuta por esta misma inmunidad pero si yo lo veo real y lo veo real porque porque ellos saben que es inevitable esto está cogiendo fuerza y ellos saben que cuando esto entre al pueblo no lo va para nadie ya está entrando y además porque ellos muchos de ellos también no me imagino que quieran vivir su cabrona vida como la han vivido hasta hoy y la constitución es una promesa de bienestar es una promesa de felicidad de justicia y ellos son cubanos como estoy como yo entienden y en algún momento que nos escuchen tiene que comenzar a pensar en esto me entienden y si no es la primera vez que lo escuchan pues la segunda la tercera la 130 la 350 porque yo no voy a parar de seguir hablando me entienden entonces hay que hablar y y si es una posibilidad y una constitución restituida es una constitución restituida ya difícilmente ellos tengan oportunidad en una Cuba bajo la constitución del 40 los los que tengan delitos y tal difícilmente pero pero en las condiciones a ver nosotros pudiéramos estar en contra pero que tal si el pueblo de Cuba les acepte el perdón ¿me entiendes? ya seríamos nueve millones que los perdonan y tres millones que no los perdonamos entonces para el mundo están perdonados y nosotros tendríamos que aceptarlo ¿entiendes? pero bueno eso es ese es el milagro de la Virgen que que un escenario que no es poco probable pero bueno pero yo pero fíjate que cada día se dibuja más probable yo yo pienso que están pasando cosas ¿no? por ejemplo el otro día hubo una alarma en La Habana porque se reunió el Comité Central del Partido porque había una especie de de avalancha de renuncias al PSC y no estaban alarmados ¿qué estaba pasando? una avalancha de renuncias y están pasando cosas que yo las vi pasar en los años previos a la peristroica ¿me entiendes? esos años de peristroica las vi pasar allí estoy teniendo un déjà vu ¿entiendes? y eso lleva a donde mismo eso lleva a donde mismo algo va a pasar y probablemente ¿por qué yo digo que es probable? porque ya lo vi la peristroica no la hicieron un grupo de de opositores la peristroica no la hicieron los capitalistas la peristroica la hizo el Partido Comunista el Partido Comunista una reforma profunda entonces si es un escenario real si es un escenario real y tenemos que estar preparados para eso ¿por qué? porque porque tenemos que en la mínima oportunidad que nos den meternos dentro del del pueblo cubano con el argumento constitucional para que no haya equivocación en las decisiones y cuando dice el pueblo está hablando al cubano de a pie pero también le quieren hablar a estos otros sectores que están en otra posición pero que siguen viviendo con un poquito más de comodidad pero que no tienen ningún tipo de derecho en Cuba tampoco igual que el resto del pueblo esa es la idea de ustedes o sea hablarle a todos a todos es que tú no puedes ignorar ni siquiera a los militares ni a los militantes de partidos tú no puedes ignorar a nadie porque a ver tú puedes ignorar a los que tú vayas a voltear en el mar si tú tienes ahí en el mar un lugar donde tú los vas a tirar y se van a hundir y bueno con eso no cuente con eso no pero si tú no vas a hacer eso pero si tú no vas a hacer eso si tú no vas a abrir una zanja y los vas a bulldocear para la zanja si tú no vas a hacer eso entonces es mejor que cuentes con ellos que los tengas presentes ¿no? porque la gente mira la gente actúa como si tuviera un menú en la mano a esto los desecho a esto sí a esto los oye a los que tú desechas ¿qué vas a hacerle? es que son miles si cuentas todas las fuerzas no puedes matar o encarcelar a miles si estamos contando todos los lugares cuesta menos cuesta menos mira cuesta menos convencerlos ¿ya? cuesta menos convencerlos que matarlos o mantenerlos en una cárcel o mantenerlos en una cárcel serían miles de personas eso sería empezar arruinados primero matarlos matarlos es ilegal es ilegal entonces otra cosa se habla mucho de las personas mucha gente quiere eliminar al partido comunista ya sabemos y lo hemos hablado muchos la mayoría de los países tienen partidos comunistas pero sí hay algunos que lo sabemos que lo han prohibido en la constitución del 40 mirando la provincia puede que haya algo más pero el artículo 37 voy al final del artículo que dice es ilícita la formación y existencia de organizaciones políticas contrarias al régimen del gobierno representativo democrático de la república o que atenten contra la plenitud de la soberanía nacional podría ser este artículo usado para llevar para plantearle a la gente ese artículo para que la gente pueda proponer el hecho de prohibir el partido comunista mira el partido comunista cubano de hoy porque Cuba ha tenido varios partidos comunistas en su historia el partido comunista cubano de hoy es responsable por la Cuba que tenemos hoy y una cosa es que paguen por eso y otra cosa es que dentro del pago pudiera estar la suspensión del derecho a participar en la política por X tiempo o por siempre por el delito de haber metido haber hecho con la nación lo que hicieron eso puede ser pero la otra es que el artículo 37 tal como existe el partido comunista de hoy lo prohíbe porque el partido comunista de hoy dice que ellos luchan por una sociedad de partido único que son únicos que son pues el artículo eso va en contra del orden democrático establecido en esa constitución ¿me entiendes? entonces por lo tanto ese partido de hoy queda prohibido queda prohibido pero eso no tiene nada que ver con que todavía se puedan puedan ser llevados como partido a un juicio por lo que han hecho y ese juicio pudiera independientemente de que cambien sus estatutos pudiera prohibirles existir como organización porque es muy fácil si bueno mis estatutos no te permiten existir pues yo los cambio y ya existen ahí entonces estás ahí de descarado porque lo que hiciste fue cambiar un párrafo ¿me entiendes? no, no una cosa es el artículo 37 y otra cosa es todo lo que tú has hecho hasta hoy ¿me entiendes? que por eso no se le puede ni siquiera cambiar el nombre de la constitución porque es anterior a todos los delitos estos exactamente y entonces ¿más preguntas? oh sí todavía me quedan tú estás más cansada que yo he tenido en estos días un patrón de sueño muy irregular estoy pero no no yo sigo estoy bien lo que sí he estado todo el día cansado hemos leído muy poco los mensajes no he saludado a una pila de gente ni a Ari ni a Julio ni a Marucci pero bueno ustedes saben eso le toca a usted porque yo no estoy mirando a Chac no tengo acceso aquí y bueno por eso quería su plataforma no la mía yo no estoy acostumbrada a hacerlo y no estoy acostumbrada a estar cuando estoy en el ordenador me es más fácil traer los mensajes pero aquí en el teléfono me es muy difícil entonces hay unas en Julio César Duranca estás mirando chistes Julio dile lo que iba a decir ahí yo te pongo el mensaje en la pizarra ahí estaba Julio ahorita mortificando ya Julio lo ha encontrado otras veces por ahí ah si lo conoces el chatero que va a quedar ya seguimos no dice dice Julio cámara pregúntale por qué se ríe tanto pero si no me he querido reír porque si dos cosas yo heredé de la directa con Ferrer en octubre con Ferrer y Cousos de usted porque usted dice que no me puso lo de trajetora mi hermana pero cada vez que juez me quiere molestar pues se metía en mi página me llamaba así y eso salió usted no me lo puso pero estoy segura que fue la doctorita eventual y lo otro es que recuerda que usted me dijo usted se ríe mucho ese fue un comentario que me hizo en octubre usted se ríe mucho y he tratado de no reírme así que dígale a ese amiguito de usted que no que yo me río mucho más que esto pero he tratado de no reírme no 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 pero el que Julio Durán ahorita hasta matrimonio propuso vamos seguimos porque tengo tengo bastante todavía es muchísimo perfecto otra porque lo he visto en la actitud de ustedes y muchos en varios países del antiguo bloque socialista se dieron cambios impulsados por manifestaciones grandes manifestaciones estoy hablando de miles de personas en las calles o en huelgas e incluso el gobierno de Machado se cae por la huelga general sin embargo a ustedes yo lo he escuchado a ustedes criticando ciertas iniciativas como por ejemplo esta del parón la huelga es una huelga general o la cola de la libertad que la cola de la libertad trae dentro de su propuesta dentro de sus puntos incluso la restitución de la constitución ¿por qué ustedes están en contra de esto hasta ahora mismo? ¿por qué están en contra de manifestaciones públicas de un intento de huelga general ahora mismo o de salida a la calle? si eso ha traído cambios en otros países si tú miras una manifestación pública en Cuba ya lo que le llamamos una manifestación pública de 10 personas 4 3 y tú te das cuenta que hay testigos que no se suman la gente no se suman o sea tú estás haciendo una manifestación que no tiene un argumento que sume a las personas que te conocen es decir las personas que te conocen que son tus vecinos no se suman tu argumento no es fuerte ¿ya? entonces hemos tratado de convencer a muchas personas que valientemente se arriesgan de que prueben usar el argumento constitucional los conocen porque se lo hemos hablado se lo hemos dicho pero es como si insistieran en que no ¿me entiendes? y uno no está ahí entonces duele a veces ¿no? ver este derroche de de valor este riesgo por gusto porque es un riesgo por gusto porque si no fuera por gusto tus vecinos se te sumarían al menos tus vecinos tus amigos ¿no? con cosas que no que no trascienden los derechos humanos que en todos los países se violan la libertad de expresión que aquí es un engaño también entonces eh se niegan al argumento constitucional esa es una dos vamos a ir a lo más sencillo supón que una manifestación tal triunfa ¿qué significa que triunfa? ¿que pudieron ir de la esquina A a la esquina B? ¿qué significa? lo que comieron por la mañana ¿para cuánto tiempo les da para gritar en la calle? o sea ¿qué significa triunfar? ¿qué significa para San Isidro triunfar en una manifestación? ¿van a derrotar al gobierno? ¿qué significa triunfar? no se lo tienen como causa las causas bueno a ver supón que que sea derrotar al gobierno y lo derrotan ¿ustedes tienen la estructura el plan necesario para asumir esa victoria? no creo que lo tenga nadie ahora mismo y los que lo tienen a ver nosotros sí lo tenemos nosotros tenemos la constitución es un plan completo estoy hablando de los que están adentro ahora mismo inclusive tenemos el procedimiento de cómo restituirla entonces ¿qué pasa? no tienen no tienen una causa no tienen no son una una oposición estructurada de tal manera que puedan asumir la estructura que ellos están rompiendo tú estás rompiendo la estructura de gobierno para asumir al país en un caos o en otro gobierno tienes que responderme tú no puedes simplemente tumbarlo por tumbarlo porque va a pasar como el muñequito este de Family Guy con la casita de los Amish que llegaban y la rompían y venían los Amish y la volvían a hacer entonces tú vas a tumbar al gobierno pero como tú no tienes una estructura tú no tienes un plan el gobierno se va a volver a formar el gobierno ¿me entiendes? en el juego uno no es tonto entonces yo no puedo apoyar estas cosas que no tienen sentido ¿ya? no tienen sentido yo no le veo sentido es muy patriótico quizás o quizás sea muy digno de que llenes las redes sociales con eso y que después te va a facilitar que te ayuden con un grant yo no critico a nadie que en Cuba se busque el dinero de esta o aquella manera uno solo ellos saben los trabajos que están pasando pero no me pidas que yo apoye eso porque yo si entiendo lo que está pasando yo quizás no sé los trabajos que tú estás pasando pero yo sí entiendo lo que tú estás haciendo y por qué lo estás haciendo y no te puedo apoyar ¿me entiendes? porque eso eso en realidad quizás ellos no lo sepan pero están garantizándole la buena vida a muchos cubanos de la zona de Miami ¿me entiendes? entonces yo no puedo apoyar eso yo no puedo apoyar entonces el que no lo sepa el que no sepa o que no se imagine las cosas que yo me imagino pues que los apoye el que no piense como yo que los apoye pero el que piensa como yo no los va a apoyar y no quiero decir que eso sea que sean cobardes no son muy valientes yo no sé si yo tendría valor ¿me entiendes? pero no tienen un buen argumento y yo y lo triste es que le estamos dando el buen argumento se lo estamos dando de mil maneras se lo estamos implorando míralo aquí y miran para el lado ¿me entienden? eso es lo triste que miran para el lado entonces pues gracias 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 por ver el video.